No quiero separarme de ti Ni siquiera un hombre No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero morir Que no soy despacio Y que me gusta lento Ay, lléname despacio Que no hay piso Vélejando en mi camisa La luta que ves Vélejame al mismo cielo Ay, léjate sin miedo Con maíz Lléname de tu sonrisa Corazón Te mandaremos de tu cuerpo Lento Me lo mando en tu así Con todo sentimiento Vécame y llámame de ti Lento Sierran los ojos Y mi pausa el momento Baila conmigo Hasta que te ha salido La música se dueña de mí Yo me pierdo en tu cuello Tuve que más con tu fuego Tu cintura quiero vivir Respirar de todo Y que me beses dentro Ay, lléname despacio Que no hay piso Vélejando en mi camisa No te agradeces Que te llevan en mi camino Y que me besas dentro Ay, léjate sin miedo Con maíz Lléname de tu sonrisa Corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!